Hemos platicado aquí acerca del acoso sexual ciertamente a bordo de las unidades de transporte público de pasajeros y hablamos de los camiones de ruta y hablamos de lo que sucede en el metro, tanto en los vagones como en las estaciones, pues ahora tenemos las denuncias de lo que pasa en la ecovía, también en los camiones que por cierto se están cayendo a pedazos y en las estaciones de este medio de transporte, ahí son decenas de mujeres quienes todos los días sufren este tipo de atropellos. O sea, con las manos o a veces se nos arriman ellos y hay unos que sí se acercan de más. Primero fueron usuarias del metro, después de las diferentes rutas camioneras y ahora son mujeres que utilizan el sistema de transporte ecovía quienes alzaron la voz para exigir un alto al acoso que sufren en estaciones y al interior de las unidades. Sí, de hecho esto se ve bien común, más en las muchachitas de la preparatoria, hay hombres con la incomodidad, ellas están con la incomodidad, incluso me ha tocado y yo les doy el pase para que suban un poquito más para arriba y no suceda eso porque normalmente van en la puerta y ellos aprovechan para, pues se acercan de más o se hacen como que les están apretando o los están aventando para acercarse a las muchachitas de preparatoria. A decir de las pasajeras, la saturación en cada una de las estaciones provocan que los hombres se acerquen demasiado, generando una incomodidad. Sin embargo, el problema mayor es cuando se aprovecha esta situación para realizar los tocamientos de manera intencional, algo que desafortunadamente se presenta con frecuencia. Y a veces hasta aprovechan de que vas amontonados y te manosean o así, pero no, o sea, ellos lo hacen con maldad o así. Lo hacen con intención porque pues, como no te vas a fijar que hay mucha gente y lo hacen con mucha intención. A lo largo de los recorridos la vigilancia es nula y cuando se encuentran esperando alguna unidad, también se dan los casos de acoso, ya que las puertas para subir a las unidades son poco accesibles. Hay unos que sí te acercan de más o te llegan a como hacerlo ya más de forma como aprovechada, pero sí. Pues es que sí, vamos muy amontonados. La verdad es demasiada gente la que va dentro de la COVID. Ante esta situación solicitaron más vigilancia por parte del sistema de transporte. Juan César Martínez, Noticieros, Televisa.